Muchas gracias a Showsy Store por patrocinar este giveaway. ¿Qué onda? Yo soy Gabo y bienvenidos al video donde les voy a explicar cómo va a funcionar el giveaway de los 500 suscriptores. Para participar en el giveaway lo que van a querer hacer es ir al link en la descripción donde los va a mandar a esta página de Glim.io. Aquí por accidente escribí 35 dólares, pero no, el límite son 135, ignoren esta parte de aquí. Ahorita les voy a explicar cómo funciona todo esto, pero quiero mencionar las reglas del giveaway. Tienen hasta la fecha 31 de enero para participar en el giveaway. El día 31 se eligiera un ganador y lo subiré aquí mismo a este canal de YouTube. Y el ganador podrá elegir cualquier figura que él quiera con un máximo de 135 dólares de Showsy Store. Puede ser un transformer o puede ser cualquier otra figura que esté en el catálogo de Showsy Store y que cueste hasta máximo 135 dólares. Antes de comenzar debemos registrarnos con cualquiera de estas opciones. Y ahora sí, para participar tenemos estos 5 pasos y cada paso les va a dar una entrada. Por lo que obviamente quieren tener más pasos para tener más posibilidades de ganar. Por ejemplo, podemos hacer clic en este de visitar canal de YouTube y eso los va a mandar a mi canal de YouTube. Una vez que hayan visitado mi canal, deben estar suscritos por cierto, pueden regresar a la página anterior y les va a contar ese paso como su primera entrada. Pueden hacer lo mismo con la página de Facebook, que actualmente no tiene nada. La página de Instagram, que nuevamente tampoco tiene nada. Y también si visitan mi Twitter, que nuevamente no he subido nada. Pero les recomiendo seguir estas redes sociales porque ahí voy a estar publicando cosas de mis siguientes videos. Una vez que hayan hecho esos 4 pasos, pueden dar clic en el último paso que les da una entrada gratis. Nada más que para tener esta última entrada tienen que haber hecho los 4 pasos anteriores. ¡Y listo! Con eso ya tienes tus 5 entradas para el giveaway patrocinado por Showsy Store. El ganador se va a elegir de manera aleatoria y la manera en la que la figura se le va a entregar a ese ganador es la siguiente. Yo me pondré en contacto con la persona que gana y le voy a pedir su dirección y la figura que él quiere comprar. Después yo voy a comprar la figura de Showsy Store y en la dirección de entrega voy a poner los datos que el ganador me proporcionó. Y con eso Showsy Store deberá mandar la figura a la dirección del ganador. Si hay cualquier problema, si se pierde la figura o algo por el estilo, estoy seguro de que Showsy Store lo puede reponer. Pero de cualquier modo vamos a estar en contacto hasta que la figura sea entregada en su casa. Muchísima suerte a todos los que participan en el giveaway. Muchas gracias a Showsy Store por proporcionar $25 dólares para él. Y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por ver los videos, suscribirse y por todo el apoyo. Espero que sigan disfrutando las videos que vengan. Bye!